Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría, nuestro balotario final del curso de geometría, y en esta sesión vamos a trabajar los ejercicios que hemos visto durante todo el año. Vamos a ver los ejercicios del 1 al 10 que voy a desarrollarles en esta sesión, y ustedes van a desarrollar los ejercicios del 11 al 20. Así que es súper importante de que estén muy, muy atentos a esta sesión, porque vamos a presentar los ejercicios que hemos trabajado durante todo el año. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 1 que pertenecía al tema de segmentos. El ejercicio número 1, que ustedes pueden observar en la separata que les he enviado, dice x más 3, x más 5 y 7 menos 2x en cada uno de los segmentos. ¿Cuánto vale AB? ¿Cuánto vale AB? A ver participaciones, por favor. ¿Cuánto vale AB? x más 3. Excelente. x más 3 valdría AB, más BD. ¿Cuánto vale B hasta D? Buenos días, profesor. Buenos días. x más 5. 5 más 7 menos 2x. Más 7 menos 2x. Muy bien. Esto sería lo que vale AB. Y esto sería... Y esto sería lo que vale AB. ¿Qué podría hacer en esa situación? A ver, ¿sugerencias? ¿Alguna sugerencia? A ver. Esto sería x más x. x más x es 2x. Se van. Así que me quedaría 3 más 5 más 7. ¿Cuánto es 3 más 5 más 7? 15. Ese sería mi resultado. Los ejercicios que estoy... No hace falta de que lo copien nuevamente. Los ejercicios que les estoy enviando ahorita son del balotario final. Estos ejercicios que les estoy colocando ahorita son del 1 al 20. En esta sesión nosotros estamos avanzando del 1 al 10. Entonces, el ejercicio número 1 se parece al 11. El 2 al 12. El 3 al 13. El 4 al 14. El 5 al 15. Y así vamos a desarrollar los ejercicios del 1 al 10, que son los ejercicios que hemos trabajado durante todo el año. Y ustedes van a desarrollar los ejercicios del 1 al 20, justamente con la similitud que les estoy colocando ahorita. Ahora, esta de aquí sería la resolución para el ejercicio número 1. ¿Cómo sería el ejercicio número 2? ¿Ideas? ¿Qué tipo de ángulo es este? Llano. ¿Cuánto vale un ángulo llano? 180. ¿Qué debo sumar? 2x más x es igual a 180. 2x más x igual a 180. 2x más x. 3x igual a 180. 3 pasa a dividir. ¿x es igual a cuánto? 60. 60. 60. Correcto. Aquí tengo x en el problema número 2. Ahora, la cuestión es que aquí en el problema número 2 no solamente me han preguntado cuánto es x. Me están preguntando cuánto es x más y. pero la cuestión aquí es que este ángulo que se forma ahí ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale una vuelta entera? 360 grados. 360 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué sumaría? 3y más y más 5y es igual a 360. Eso. Más 90. 3y más 5y más 90 igual a 360 grados. 9y más 90 es igual a 360. ¿Este 90 pasa a restar? 90. ¿Cuánto vale? El 90 pasa a restar. 90. A 360. 90. 90 pasa a restar a 360. 270. Ahora el 9 pasa a dividir. A menos el 90. ¿Cuánto vale? 30. 30. 30. El problema me está preguntando el número 1, el número 2, perdón. 30. Está diciendo cuánto vale x más y. 90. ¿Cuánto vale x más y? 90. 90. Y este sería el resultado para la pregunta número 2. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Vamos a ver a continuación el problema número 3. El problema número 3 dice la suma de las medidas de tres ángulos que son proporcionales a 2, 3 y 4. ¿Cómo represento eso? Ojo, hasta ahí nada más. Tres ángulos son proporcionales a 2, 3 y 4. ¿Cómo lo represento? 2x más... ¿Más cuánto? 3x. Más 3x. Más 4x. Más 4x. Exactamente. Estos son los ángulos proporcionales a 2, 3 y 4. Ahora, la cuestión es que me dice que es equivalente a la medida de un ángulo llano. ¿Cuánto vale un ángulo llano? 180. 180. Correcto. ¿Cuánto es 2x más 3x más 4x? 9x, 9x. 9x es igual a 180. Vale 20. 20, vale. 20, 20. 20 vale 20. Correcto. Ahora, la cuestión es que no me están preguntando cuánto vale x. Me están preguntando la medida del ángulo intermedio. ¿Quién es el ángulo intermedio? 2x, 3x, 4x. ¿Cuál es el intermedio? 3x, 3x, 3x. 3x es el intermedio. 3x es el intermedio. Sin embargo... 60, 60, 60. Vale 60. Exacto, 60. Recordemos que es equivalente. Así que sería 3 por 20 igual a 60. Profe. Bien hecho. Dígame. Jean-Pierre está diciendo si lo puede hacer entrar. Jean-Pierre. A ver, un segundito. Jean-Pierre. Sí, 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 ya lo voy a lo ir. Ok. Ok, vamos a continuar ahora con el siguiente problema. ¿Alguien me puede hacer recordar? Este es un tema del segundo bimestre. ¿Qué es una bisectriz? ¿Alguien me puede recordar qué es una bisectriz? ¿Un concepto? ¿Una línea que parte un ángulo por partes iguales? ¡Exacto! ¡Muy bien! Una bisectriz es cuando se corta un ángulo en dos partes iguales. En este caso, del número 4, dice que aquí vale x menos 20 y el otro vale 3x menos 120. Me dice que esta línea que está aquí es bisectriz. Así que, ¿qué debo hacer en este caso? x menos 20 es igual a 3x menos 120. Exactamente, porque son iguales. Así que sería x menos 20 igual a 3x menos 120. Este menos 120, como está en negativo, pasa a sumar allá. Así que sería 120 positivo menos 20 igual a 3x y este x ya sabes que el signo es el que está a la izquierda, así que pasa como negativo, sería menos x. 120 menos 20 ¿cuánto es? 100. 100. Sale 50. Exacto, sale 50. 3x menos x es 2x, 2 pasa a dividir y 100 entre 2 es 50. 50 sería el valor de x. Recuerden que los ejercicios que les estoy colocando que les he colocado del 1 al 10 son similares a los ejercicios del 11 al 20. Así que ustedes van a poder desarrollar los ejercicios del 11 al 20 si se han comprendido los ejercicios del 1 al 10. Vamos a ver a continuación un viejo recuerdo, un problema que a muchos les trajo les trajo terror por decirlo, suplemento y complemento. Tema del segundo bimestre. calcular el suplemento de la quinta parte de la medida de una vuelta. Vamos a vamos a colocarlo como ecuación. El suplemento ahí está, el suplemento de la quinta parte ¿cómo se representa la quinta parte? 5x 1 sobre 5 1 sobre 5 1 sobre 5 Ese de la quinta parte 1 quinto 1 sobre 5 1 sobre 5 De la medida de una vuelta ¿Cómo se representa la palabra de en matriz? Por 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 ¿Y cuánto vale una vuelta? 360 360 1 por 360 es 360 ¿Cuánto es 360 entre 5? 72 Ok, corre Ese es de 72 Aquí viene la parte importante Cuando es suplemento nosotros restamos ¿De cuánto? ¿De 180 o de 90? ¿De cuánto? Nosotros tenemos dos partes Complemento y suplemento Cuando es complemento restamos de 90 y cuando es suplemento ¿De cuánto? 180 De 180 Exacto Así es Sería 180 Sale 108 Menos 72 108 ¿Cuánto sale eso? 108 108 Muy bien 108 Esta sería la respuesta para la pregunta número 5 Vamos a ver a continuación el problema número 6 El problema número 6 nos está remontando a un tema a un viejo amigo que se llama ángulos para ángulos entre rectas paralelas En este caso nos está diciendo de que en el medio hay 80 y que en los otros dos ángulos hay 30 y X recordemos que lo que va hacia la izquierda cuando es un paralelo es igual a lo que va hacia la derecha Entonces ¿cómo sería ahí mi ecuación? 80 es igual a 30 más X 80 exactamente 80 el que va hacia un lado es igual a la suma de lo que va hacia el otro lado es decir 30 más X ¿cuánto vale X? ¿cuánto valdría X aquí? 30 pasa a restar sería 80 menos 30 80 menos 30 sería igual a X 80 menos 30 es 50 ese sería mi resultado ¿se comprendió esto? Sí En realidad justamente lo que nosotros estamos haciendo es recordar temas que ya hemos trabajado nosotros ya hemos trabajado todos estos temas vamos a ver a continuación cómo sería la resolución del problema número 7 en el problema número 7 nosotros tenemos algo que parece un triángulo pero en realidad está dentro del tema del triángulo pero alguien me puede decir por puntos a ver cómo se llama esta figura cómo se llama esta figura por puntos cómo se llama esta figura será un triángulo cuadrilátero no es un triángulo pareciera que es un triángulo no lo es es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados y una figura de cuatro lados ¿cómo se llama? cuadrilátero cuadrilátero exactamente es un cuadrilátero sin embargo en todos los testos de matemática siempre lo ponen en el tema de triángulos pero en realidad esto no es un triángulo esto es un cuadrilátero entonces ¿cuál sería la cantidad que puedo buscar ahí? 2 beta más beta más beta es igual a igual a 100 igual a 100 ¿Cuánto es? Cuatro Z ¿Cuánto es igual a 100? ¡25! ¿Cuánto más de Z? Yo hice casi lo hice Yo el problema no En el problema número 8 nosotros tenemos un triángulo Este sí es un triángulo Aquí nos dice que este ángulo vale X Este lado vale 80 No, perdón, vale 40 ¿Quién se compara ahí? ¿Cuánto vale este ángulo lo que está acá? 40 porque son isósceles Exactamente, estos son isósceles Así que este de aquí vale 40 A ver, por favor X más 40 más 40 es igual a 180 Eso, X más 40 más 40 es igual a cuánto? A 180 A 180 Sale 100 Sale 100 ¡Alojó, veloj! Sale 100 ¡Eso! Sale 100 40 más 40 es 80 80 80 80 80 menos 80 es igual a 100 80 menos 80 X vale 100 Es que es demasiado Vamos a ver otro otro ejercicio de un tema que hemos trabajado en el año Polígonos 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 Justamente nosotros hemos trabajado la suma de los ángulos interiores de un icoságono ¿Cuántos lados tiene un icoságono? A ver piensen piensen un icoságono es una figura de cuántos lados? ¿20? ¡Eso! Un icoságono tiene 20 lados Entonces me dicen la suma de los ángulos interiores Ahora ¿Cuál es la fórmula de los ángulos interiores? N por N más No No, no, no sé La suma de los ángulos interiores es igual a 180 por N menos 2 Ah, no será En este caso N ¿Cuánto vale? 20 20 20 Muy bien Será 20 menos 2 ¿Cuánto es 20 menos 2? 18 18 180 por 18 ¿Cuánto es 180 por 18? A ver El más de los ángulos 2240 2240 Eso Muy bien Sale 3240 Esta es la respuesta para el problema número 9 Ahora vamos a pasar al último problema que sería el problema número 10 En el problema número 10 nosotros tenemos un cuadrilátero ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero? 4 ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero? Ah Retrocedamos ¿Cuánto valen los ángulos interiores de un triángulo? 180 ¿Y de un cuadrilátero? 180 No Más 360 Eso Un cuadrilátero tiene 360 grados de ángulo interior Profe yo le dije Entonces ¿Qué es lo que debo decir? 153 más 120 más X menos X más 2 más 45 es igual a 360 Muy bien Sí La cosa que usted ya sabe Ahora que alguien me diga ¿Cuánto es 153 más 120? ¿Cuánto sale esto? 275 ¿Cuánto es? 3 73 73 73 Más 45 En total todos 276 318 menos 12 ¿Cuánto es? 276 306 Ah, no 276 ¿Segura? No, no, no 273 Más 45 306 318 ¿Esto sale cuánto? 306 306 Exacto Entonces esto es 306 más X igual a 360 60 ¿Este 306 pasa a restar? 270 ¿Cuánto vale? No 54 No 54 No, 54 54 Muy buen trabajo Han desarrollado un excelente trabajo La mayoría de los que han participado lógicamente se están llevando su nota y sus puntos adicionales El día de hoy hemos trabajado los ejercicios del 1 al 10 Me gustaría que ahorita revisen en este mismo instante Les voy a dar un minuto para que revisen los ejercicios del 11 al 20 ya que los ejercicios del 1 al 10 son completamente similares Así que revisen los ejercicios del 11 al 20 les voy a dar un minuto A ver si es que alguno comprende alguna dificultad dentro de los ejercicios para que en este momento me diga A ver revisen por favor ¿Alguna dificultad No, profe para mí solamente la 1 y 2 porque no he estado en la 1 y 2 La 1 y 2 La 1 y 2 yo no he estado en Grecia tarde Volver a repetir el ejercicio número 1 Y la 2 también La 2 A ver si es que el sub ¿Alcanza el desarrollo de la 2? No 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 ¿Cómo se llama este tema? ¿Alguien recuerda Cómo se llama este tema? Segmento Exactamente Este tema se llama segmento Ahora En este problema no necesariamente se trata de que calcules cuánto valen todos los lados Aquí lo que se trata es de lo que te piden En este caso te piden AB más BD ¿Cuánto vale AB? X más 3 El que me ha preguntado que me ha preguntado por favor responda ¿Cuánto vale AB? X más 3 X más 3 Más BD ¿Cuánto vale B hasta D? ¿Cuánto vale? X más 5 más 7 menos 2X Exacto Muy bien La cuestión es que hay un positivo ¿Cuánto es positivo? el paréntesis puede irse No es problema el paréntesis Ahora ¿Cuánto es X más X? 12X ¿Menos 2X? 0 0 Se van Se van todas las X ¿Cuánto es 3 más 5 más 7? ¿Cuánto es? 15 15 Esa es la respuesta 15 Eso es lo que justamente nos han pedido Ahora ya estamos estamos a segundos de que se cierre el zoom ya solamente quedan 40 segundos El problema número 2 te recomiendo de que lo revises justamente en el video Ese problema es de ángulos es súper sencillo es el problema más fácil que vas a encontrar dentro del balotario que hemos desarrollado Ok por favor nuevamente los problemas y recuerden que cada ejercicio tiene una similitud con el ejercicio que hemos hecho anteriormente es decir el ejercicio 1 al 13 Bien jóvenes Eso sería todo El balotario déjeme El balotario es el balotario es el balotario Gracias.